A continuación vamos a ver cómo realizar la conversión de caballos de fuerza a kilowatts. Tenemos aquí la calculadora Casio FX570MS. En este modelo en específico tenemos una tapa que cubre la calculadora y en el reverso tenemos lo que sería una tabla la cual nos da ciertos códigos para convertir unidades. En el caso de que queremos convertir caballos de fuerza a kilowatts tenemos la opción número 29. Si por el contrario quiero convertir de kilowatts a caballos de fuerza la opción sería la número 30. Si yo quiero convertir lo que hago es abrir un paréntesis coloco la cantidad que quiero convertir digamos 35 caballos de fuerza los quiero convertir a kilowatts cierro paréntesis, presiono Shift la opción de Comp, Convertir aquí me pide un código de dos números en este caso tengo que poner el código para convertir de caballos de fuerza a kilowatts es el número 29 si por el contrario yo quisiera convertir de kilowatts a caballos de fuerza sería el número 30 entonces coloco 29 aquí ya me está indicando la operación que voy a realizar voy a convertir 35 caballos de fuerza a kilowatts por lo tanto solamente tengo que presionar igual y me dice que el resultado de esta operación es que 35 caballos de fuerza equivalen a 26.0995 kilowatts realmente las operaciones son bastante sencillas pero es bueno saber cómo realizarlas de mi parte esto fue todo espero que este video les haya sido de mucha utilidad para más vídeos del tema suscríbete al canal y no olvides compartir este video con tus amigos y si tienen más dudas sobre algún tema puedes buscar ayuda en alguna de nuestras redes sociales